Música 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 Hola, hola amigos, aquí David SZR Juan los Patundos Modo historia Música Música Ok chicos, vamos directamente al número 25 Que es Casa de las Plataformas Destino desconocido Entrarle a ser dicho Música Música Ok chicos, ay caramba Comí un este Una remada de pizza que era de jalapeño Y ahorita me arde mucho la boca Ay, caramba, el horror ¿Te importaría usar esta arma? Solo porque sí Ok, Jairo ¿Qué es este? ¡Ah, nos tocó el de este! Toma, toma Ok, no hay ningún este mapa No, no, no hay Ok ¿Dónde estarás la llave? Dice Tina, dice Tina Pues yo qué sé ¡Vamos por él! ¡Ay, caramba, salió de la nera! ¡Órale, órale! ¡Muere! ¡Tú también, tú también! ¡Ora, ora, 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 ora! A lo mejor lo de... ¡Toma! Tú también, ¿eh? ¿Crees que no te quedas hasta para afuera? Como nada, chicos Como nada ¡Órale, vamos por ellos! A ver si hay una mapa aquí Una emboscada ¿Qué onda? Una llave Hay más enemigos ¡Nunca aprenderán! Lo sé, Tina ¡Oh, ahí están! ¡Listo! ¡Bomba para afuera! ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Tú también! ¡Toma esto! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Ah, menos mal! ¡Toma! ¡Vamos a protegernos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, caramba! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Toma eso! ¡Ja, ja! ¡Y todavía sin camisa! ¡Y pude hacerlo! Ok, ok No hay problema No hay problema ¡Uh! De seguro hay una Este, una mapa No, no había mapa ¡Súper salto! ¡Y! ¡Pah! Ok, vamos a ver ¡Mapa! De seguro hay una Mapa aquí No hay mapa Ok ¡Que se rompen! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! La arma especial Lo voy a usar Un poco más ¡Au! ¡Ok! Ya me reventaron Mi traje ¡Uh! Me dejaron bien chafa Chicos Me dejaron chafa ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Manches! Deja de mover la cadera Sí, después Te voy a confundir Ok, perfecto ¡Salta! ¡Me volí! Ok, aquí De seguro Ok, aquí Aquí sale la nube Vamos, vamos Rompete Ok, perfecto Vamos a abrir Estas cosas Solo porque sí ¡Orle! ¡Ay! ¡Caramba! ¡Fue por tu culpa! ¡Toma eso! Gracias por los orbes Espera aguanta Déjame ver Si hay algo bueno En ese globo Ok, ok Cuidado Cuidado ¡Listo! Ahora sí ¡Ay! Menos mal, eh Menos mal ¿Qué dijeron? ¿Eh? ¿Qué dijeron? Aquí estoy Voy a reventarlos Antes de que me revienten A mí Ahora, ahora, ahora Ok, todavía no se puede ¡Córale! ¡Ay! ¡Qué bestia! ¡Lo sé, Tina Lo sé, Tina Tu papi chulo Pues una bestia A ver si le alcanzo ¡Sí, le alcancé! ¡Ah! Es mi día de suerte Ok Vamos a usarlo de una vez ¡Órale! ¿Qué dijiste, eh? ¿Qué dijiste? Un poco de lluvia Les vendría bien ¡Salta! ¡Ay, no manches! No creo que voy a alcanzarlo ¡Tienes un interruptor! ¡Es más adelante! Ok, Tina ¡Oh, un gordito! ¡Sufre! ¡Salta! Oh, conozco de su tipo Nomás, este ¡Se esconden! ¡Cobardes! Oh, caramba Apenas te rompí Sus defensas Ok, no hay problema No hay problema No hay problema Nomás debemos que saltar a él ¡Wiii! Ahora, ataca a este Ahí Ok, perfecto Ven allí, arriba Perfecto ¡Cuidado con ese batallón! ¡No te preocupes, Tina! Aquí está tu salvador ¡Reflújate! Tras de esa pared Ok, no hay problema No hay problema Nomás déjame lanzarles uno Ok, ahí van mis defensas Muchas gracias Otra vez Suerte Para mí No se me acaban las municiones Ay, mejor me largo Te tocó Te tocó también Te tocó también Te tocó también Oh, un propulsor Siempre están allí Cuando los necesitas Ok, Tina A ver, nomás Ando chequeando Si no hay una mapa Ok, no hay Perfecto Ahí está No, no está No está ahí ¡Allí está la mapa! ¡Ey! No está No, no, no está Ok, vamos ¡Wa! Y ¡Pap! ¡Órale! Uh, protección Para estar más seguros No te dejes llevar Por esa última plataforma No te preocupes, Tina No te preocupes Ahora sí Ya te cargó el payaso Este Octocópteros ¡Ja, ja! No pudieron conmigo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Uh, hay algo aquí ¡Ay! ¡Enemigos! Uh, uno de estos ¡Ah! ¡No valía la pena! ¡Ah! No morí Perfecto ¡No! ¡Ay, qué miedo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vámonos, vámonos! ¡Meh! ¡Qué miedo, chicos! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Es uno de estos! ¡Ah! ¡Un tido! Lo sé, lo sé Mi querida Este, Tina ¡Eh! Más protección Ahora sí ¡Pawrrayar! ¡Un globo! Ni siquiera lo vi ¡Órale! ¡Ay, caramba! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma eso! ¡Toma! ¡No tuvo ni oportunidad Para contraatacar ¡Vamos, sube! ¡Arriba! ¡Ja, ja! ¡Como nada, chicos! ¡Oh, qué hay aquí! ¡Uh! ¡Una trucha! Bueno, es un este ¿Qué? ¿Qué es un atún? No es un atún ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Qué hay allá! ¡Uh! ¡Armadura! ¡Ahí tienes el giraductor! ¡Ja, ja! ¡Más protección! ¡Oh, enemigos a la vista! ¡Qué bestia! ¡Lo sé, lo sé, tira! ¡Así soy! ¡Así soy! ¡Para que sepas que Conmigo puedes! ¡Uh, diablos! ¡No me alcanzó! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ja, ja! ¿Vieron? ¡Como nada! ¡Cuánta, cuánta! Quizás me alcanza ¡Ahora sí! ¡Arriba! 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 ¡Te he dicho! ¡Ay, qué miedo! Pensé que me iba a atacar Así a lo puro loco ¡Ja, ja! ¡Ole! Chihuahua A fuerzas no me quieren dar El de este ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, espera! ¡Regrésate! ¡Oh! Me alejé un poquito Ok, perfecto Ahora sí Pégale Pégale, pégale Pero no me dejes caer Solo chequea Si hay una mapa ¡No manches! ¡Órale! Toma eso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Me estoy cayendo! ¡Ay, qué pedo! ¡Vamos, déjame tintar todo Por si acaso algo pase como eso! ¡A ver, a ver! ¡Dispara! Ok, ya, ya entendí tu movida ¡Oh, qué pedo! ¡No aguanta ni nada! ¡A ver, y pa! Aguanta, aguanta, chicos Ya, ya lo tengo Tenía miedo ¡A ver, a ver! ¡Cuidado, cuidado! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Un switch! ¡Ah! ¡Un switch! ¡Súper salto! ¡Parece una especie de isla desierta! Lo vi el switch allí Y dije, eso me hizo recordar Como el otro nivel Del que estábamos ¿Qué pedo contigo? ¡Ajá! ¡No quisiste hacerme daño! ¡Levántate! ¡Cobarde! ¿Para dónde me quieres llevar? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ja, ja! ¡Buscar esa cosa! A ver si no está un este Una mapa aquí No veo ninguna mapa Supongo que debo que ir allí arriba ¡Aquí, man! ¡Aquí! ¡Órale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Súper salto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Tenemos la mapa! ¡Vámonos de aquí! ¡Bien hecho, agente 4! ¡Ja, ja, ja! ¡Como nada! ¡Te vamos a salvar, amigo! Casa de plataformas Destino desconocido en 3 segundos Ah, caramba Me ha salido bastante bien hoy Quizás porque practiqué Ahí en Fortnite Ok, vamos a ver qué es lo que nos tocó Nos tocó Queridas Maritina, estoy investigando El cabo con el agente 3 Llegaré tarde Hay cena en el refri Oh, caramba, todavía está con el agente 3 Ok, chicos Eso fue todo Otro más y cada vez es más difícil Los Etina Ok, chicos, para el siguiente vamos a ir a este otro lugar Que es el 26 Voy a buscarlo Ahí voy, chicos Ya te encontré Pista Maritima Octobolos Desbocados Para el siguiente, chicos Recuerda, dale like a ese botón si les gustó Ahí también, ahí Suscríbanse si quieren ver más Y este Sigue por las redes sociales Pero estará tanto Y otra cosa Nos vemos, chicos Adiós Bye Ah, en serio Me tomó más tiempo de lo que pensé En buscar esta cosa Bueno, ok Adiós, chicos Adiós Adiós Adiós